En las montañas y los campos palmeros, las mujeres se empeñan en demostrar su utilidad. A pesar de lo difícil que pueda resultar el laboreo en la agricultura, ellas ponen su inteligencia y capacidad para poder sustentarse económicamente. Sumar a las mujeres rurales a las actividades socialmente útiles es una prioridad del desarrollo sostenible. Muchas de ellas son cabeza de familia, pero todas reconocen que trabajar las hace sentirse satisfechas e independientes. El 15 de octubre se declara como el Día de la Mujer Rural porque se hace necesario seguir empoderando a estas féminas que tienen una presencia significativa en las zonas rurales de todas partes del mundo, con la diferencia de que en nuestro país tienen posibilidades reales de empleo y sus derechos garantizados. Rosalina Tamayorañó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.